¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Volvemos con los retos para que practiques, para que aprendas cositas de matemáticas y sobre todo para que aprendas a resolver todo este tipo de retos que ya en este video vamos con el video 22. Bueno, yo voy hablando cosas ahí mientras que tú vas pensando la respuesta de este reto. Obviamente te voy a enseñar tácticas, te voy a enseñar, te voy a decir consejos durante todos los videos del curso que te invito a que los veas, ¿no? Porque este tipo de ejercicios y de todos los que hemos visto y todos los que vamos a ver de esto generalmente pregunta, por ejemplo, para cuando le hacen a uno entrevistas de trabajo muchas veces en las empresas grandes hacen este tipo de preguntas o para ingresos a universidades. Bueno, empecemos ahora sí. ¿Cuántos cuadrados hay? Supongamos que este es un tablero de ajedrez, un tablero de ajedrez que obviamente acordémonos que tiene ocho cuadritos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, por ocho, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. La idea es que cuentes cuántos cuadrados, ¿sí? Hay en esta figura, ¿sí? Obviamente, pues ya sabes que puedes pausar el video, pensar un momentico. Yo voy aquí a borrar los puntos que hice y ahora sí te voy a decir la respuesta, ¿no? Y te voy a enseñar una táctica en este tipo de ejercicios. Entonces, cuando haya un cuadrado que está lleno de cuadrados, hay una forma muy sencilla de saber cuántos cuadrados hay, ¿sí? Y te la voy a enseñar en este video. Entonces, empezamos contando los cuadrados grandes. Voy a empezar desde los más grandes hasta los más pequeños, ¿sí? Generalmente uno empieza al revés, no hay problema. Tú lo puedes hacer al revés, no hay problema. Empezamos con el cuadrado grande, o sea, el cuadrado que tiene de base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, base 8 y altura 8, que es este, ¿sí? No hay sino un cuadrado ahí que tiene 8 por 8. Entonces, voy aquí sumando. Ya llevamos un cuadrado, ¿sí? Ahora, los cuadrados que su base es de 7 y su altura es de 7, ¿sí? Esto funciona, esto que les voy a enseñar funciona cuando haya cuadrados dentro de cuadrados y tenemos que contar cuántos cuadrados hay, ¿listos? Ahora, los cuadraditos que tienen base 7. Entonces, en ese caso, aquí es donde vamos, te voy a empezar a enseñar la táctica. Miren que de cuadrados de 7 por 7 hay 1, 2, y ahora los dos de arriba, 3 y 4. ¿Cuántos cuadrados de 7 por 7 hay? Hay 4 cuadraditos de 7 por 7. Espero que ya te estés dando cuenta qué está sucediendo. Si no, pues tranquilo, tranquila, que ya aquí te vas a dar cuenta. Cuadrados de 6 por 6. Empezamos a contar. Miren que aquí en la parte de abajo hay 1, 2 y este último, 3. Pero, miren que estos 3 cuadrados los estamos contando en la parte de abajo. Subamos un poquito. Aquí hay otros 1, 2 y 3. ¿Cuántos llevamos hasta ahí? Llevamos 6. Pero espero que ya sepas que aquí arriba hay 1, 2 y 3. Entonces, en total, cuadraditos de 6 por 6 había 3, 6 y 9. O sea, los 3 de abajo, 1, 2, 3. Los 3 del centro, 1, 2, 3. Y los 3 de arriba, 1, 2, 3. En total, ¿cuántos hay? Hay 9. Entonces, a estos 5 que ya llevábamos, le vamos a sumar 9. Aquí quiero parar porque, bueno, ya quiero empezar a mostrarte la estrategia. Miren que los cuadraditos de 8 por 8 eran 1 solo, que lo podemos escribir, este número lo podemos escribir como 1 al cuadrado. 1 es lo mismo que 1 al cuadrado. Esto es para que sepas cuántos cuadraditos caben. Más 4, pues se puede escribir como 2 al cuadrado. Más 9, se puede escribir como 3 al cuadrado. No cometas el error de los estudiantes que dicen que 3 al cuadrado es 6, ¿no? Eso es un error. Espero que ya sepas que, pues, 3 al cuadrado es 3 por 3, que es 9. Seguimos con los cuadrados, aquí estaban los de 8 por 8, 7 por 7, 6 por 6. Seguimos con los cuadrados de 5 por 5. Que si lo observamos, te voy a mostrar solamente unos, ¿no? Cuadrados de 5 por 5. Empezaríamos con 1, 2, 3 y 4. Miren que aquí en la parte de abajo había 4 cuadraditos de 5 por 5. Obviamente, 4 ahí abajo. Pero si subimos un cuadrito, ¿cuántos van a haber? Otros 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y si subimos otro cuadradito, 1, 2, 3 y 4. Y si volvemos a subir otro cuadradito, 1, 2, 3 y 4. Estaba contando los cuadrados de 5 por 5, ¿no? 8, 7, 6 y 5 por 5. Entonces, ¿cuántos cuadraditos de 5 por 5 había? Había 16, ¿sí? Espero que tú los estuvieras enumerando. Y ya sabemos, por esto que te estoy enseñando, que 16, pues miren que también correspondería a 4 al cuadrado. ¿Sí? Y ya, ya no voy a seguir con la explicación. Ya espero que tú sepas que obviamente estos son los de 8 por 8, 7 por 7, 6 por 6, 5 por 5. Los de 4 por 4, ¿cuántos van a ser? Van a ser 25, que son 5 al cuadrado. Los siguientes serían 36, que va a corresponder a 6 al cuadrado. Sí, obviamente ya sin contarlos ya con esta estrategia y tú los puedes contar y vas a ver que sí, efectivamente son estos, ¿no? 8 por 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ahora los de 2 por 2, ¿cuántos saldrían? Saldrían 49, que corresponde a 7 al cuadrado. Y por último los de 1 por 1, que pues serían estos, ¿no? Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y más arribita, otros 8 y otros 8 y otros 8, para un total de 64 cuadritos de 1 por 1, que eso es 8 al cuadrado. Entonces, de ahora en adelante, si tú ves un ejercicio de este tipo, ya sabes que simplemente sumas los cuadrados. Obviamente, tendríamos que realizar esta suma, entonces pues esa ya la debes poder hacer, ¿no? 1 más 4 más 9 más 16 más 25 más 36 más 49 más 64, que eso es. Yo por aquí tengo la suma, porque pues, o más bien aquí miremos en las respuestas. ¿Sí? La respuesta es que esta suma nos da 204 cuadraditos. Y ya con esto termino mi explicación, pero ya en videos anteriores de estos retos, muchos de ustedes me han pedido, profe, déjenos ejercicios de práctica en estos retos también, y yo hago lo que ustedes desean. Entonces, aquí como siempre, por último, te voy a dejar un ejercicio para que tú practiques lo que vimos en este video. Bueno, ¿sí? Un cuadrado más pequeño. La pregunta nuevamente es, ¿cuántos cuadraditos hay ahí dentro de esa figura? Ya sabes que puedes pausar el video y la respuesta te la voy a decir en 3, 2, 1. Bueno, espero que te haya parecido sencillo y que veas que en estos videos de retos estamos aprendiendo cositas que necesitas y que muy probablemente vas a utilizar. Además, pues que nos estamos divirtiendo. Espero que te estés divirtiendo, que estés relajándote. Bueno, dejo de hablar tanto, ¿no? Nuevamente, entonces, cuadrados grandes sería 1. Cuadrados de 3 por 3 serían 2 abajo y 2 arriba. Cuadrados de 2 por 2 serían 1, 2 y 3. Otros 3 arriba y otros 3 más arriba para un total de 9. Y bueno, los últimos, que serían 4 al cuadrado, pues que es 16. Si hacemos la suma nos da 30. Y me alegra mucho que hayas llegado hasta esta parte del video porque eso quiere decir que te disfrutaste, que te relajaste un poquito y que además aprendiste y que te gustó mi forma de explicar. Si te gustó, te invito a que veas todos los retos que te tengo preparados para que practiques, para que te diviertas. Aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, compartir este video con tus compañeros y compañeras, suscribirte al canal, darle like al video y no siendo más. Bye, bye.